Y ahora, los clásicos en la historia. Agosto 11, en 1949, nace el cantante y compositor Eric Carman. Para 1950 llega al mundo Eric Brown, quien fue la guitarrista de Iron Border Fly. Brown murió en julio de 2003 a los 52 años de edad. En 1964 ve la luz el cantante y compositor Joe Jackson. En 1956 muere el pintor estadounidense Jackson Pollock, el miembro más destacado del expresionismo abstracto de su país. Al año siguiente, en 1957, nace Richard Ramone, quien fuera el único de los bateristas del grupo The Ramones que cantó y compuso canciones para la banda. Para 1984, Ray Parker Jr. consigue el número uno en singles de Estados Unidos con el tema central de la versión original de la película Ghostbusters. Tema acusado de plagio por Hugh Lewis and the News y su parecido a I Want a New Drug. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM